Como ustedes saben, derivado de los últimos incidentes que hemos tenido en el Centro Penitenciario de Aguaruto, se han programado en diferentes momentos revisiones. El día de hoy se inició una revisión, se localizó un lugar donde había gallos y el terreno estaba removido. Se realizó una revisión más exhaustiva en una de las carracas, que son las celdas donde están las personas privadas de la libertad o las personas que están purgando alguna sentencia. Se localizó una cavidad donde se localizaron siete armas cortas, seis armas largas. ¿En qué módulo sería? Más de un millón doscientos cincuenta mil pesos y droga y algunas bebidas alcohólicas. ¿En qué módulo sería este secretario? El módulo ocho. ¿Estaban llevando a cabo tipo de juegos de azar, impulsos al interior? Creemos que sí. Obviamente hemos insistido mucho que el Centro Penitenciario de Aguaruto no reúne las condiciones necesarias para albergar personas privadas de la libertad que están bajo sentencia por delitos del foro federal. Ya hemos dado vista a las autoridades federales para que ellos realicen la investigación y pues actuará en consecuencia. No habrá... La instrucción que tenemos del gobernador es darle total transparencia y apoyo a las autoridades federales para que se haga justicia. ¿Cómo fue? ¿Cómo quedaron con todo esto, secretario? Reitero, dentro de las actividades programadas se realizó una revisión, se encontró un área donde había gallos, el terreno removido. Previendo que no hubiera habido un túnel o una, se realizó una revisión más exhaustiva y se localizó una cavidad donde se encontraban estas armas. ¿Cuánto efectivo dijo? Más de un millón doscientos cincuenta mil pesos. ¿Droga no localizaron? Sí, son prácticamente estamos haciendo... Todavía no concluimos con la actividad, pero prácticamente son dos cajas con marihuana. Lo que normalmente se encuentra, que no es normal, drogas, teléfonos, molares, puntas, todo este tipo. Todo eso, sí. Pero ahorita lo estamos enfocados en las armas. Son armas cortas y armas largas. Ya le estamos dando vista a la Fiscalía General de la República. ¿Qué tipo de armas largas? ¿AR-15, cuerno de chivo? Tenemos dos R's, dos cuernos y una submetrallada. ¿Personas en posición por esto? Tendrá la autoridad competente en este caso, que será la Fiscalía General de la República, quien le estamos dando vista por tratarse un delito del fuero federal, quien realice la investigación.